Muy buenas a todos, bienvenidos a Genoma Gaming, yo soy Genoma y hoy os traigo un nuevo vídeo de Grondel Y es que mirando en el código he visto ciertas cosas que no me atrevo a enseñar pero os las voy a comentar en este vídeo Cosas que van a venir en un evento próximamente Así que comencemos Antes de nada quiero comentar sobre la 1.2, cuando va a llegar No hay fecha pero está muy cerca Mientras que tengamos nuevos parches en esta beta no va a salir la actualización Lógicamente cuando acaben de actualizar lo que sería la beta Entonces ahí si van a meter la actualización de forma oficial Pero hasta que no pase eso hay que esperar Siempre suele tardar como ya dije en muchos vídeos dos semanas Pero claro si encuentran muchos problemas puede tardar algo más En esta versión pues han añadido nuevas mecánicas, han añadido nuevos jefes Y tienen que ver cómo funciona todo Pero no os preocupéis que cuando salga yo traeré vídeo de todo ello Si hay cambios, si no hay cambios Obviamente os voy a mencionar lo más importante Lo que son menos importantes podéis verlo en las hojas de notas Pero lo más importante sí que es verdad que lo voy a enseñar Pero bueno lo que os traigo hoy es que parece ser que va a haber un evento El 4 de julio por la fiesta esta de Estados Unidos Va a añadir un evento donde se va a utilizar fuego artificial Sí, fuego artificial Y vamos a poder matar a los enemigos fuego artificial Literalmente Pero bueno esto es algo que tampoco hay mucha información Simplemente he visto en el código, he visto en algunos vídeos y eso Lo que pasa es que no me atrevo a enseñarlo Porque eso sí que puede ser un poco spoiler Y que no le guste a obsidia Y ya sabéis que obsidia me tiene enfilado Perdonadme, obsidia no os voy a filtrar nada Ven, ven, cuando sí Pero el caso es que va a haber fuego artificial Eso significa que hay un nuevo evento Y cada vez que hay un nuevo evento Nos va a poner más fácil la hora de recolectar O de conseguir partes de insectos A lo mejor con los fuegos artificiales vamos a poder matar a los insectos Mucho más fácil Y entonces vamos a conseguir más partes de ellos Pero seguramente tenga algo que ver también con otro tipo de cosas De fiestas Yo tampoco la verdad que no estoy muy familiarizado con las fiestas en Estados Unidos Pero supongo que estará bien Que será entretenido Que a lo mejor quizá decoren la casa de una forma más bonita Por el 4 de julio No lo sé la verdad A lo mejor en el cielo se ve fuego artificial Ni idea Pero el caso es que sí Va a haber un nuevo evento Y ese evento se va a tratar sobre el 4 de julio en los Estados Unidos Supongo que tendremos regalos También tendremos algún tipo de arma Como ya os he explicado De fuego artificial Para lanzar Y hará daño a los enemigos Pero no sabemos nada más Eso sería la información Ahora La 1.2 Puede ser que nos encontremos alguna sorpresa nueva Es que me lo estáis preguntando muchísimo Sobre todo eso Y cuando sale Cuando sale No somos creadores de Del juego Ninguno Simplemente podemos tener una idea De cuando sale Con la experiencia que hemos tenido Con otras actualizaciones Suele tardar dos semanas Después de salir la beta Suele tardar dos semanas Y sale la versión oficial Pero ya creo que hemos cumplido las dos semanas Así que tiene que estar muy 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 cercano Pero claro También depende de los problemas Que tenga el juego Pero yo creo que lo están solucionando todo mucho Y yo creo que para esta semana O como muy tardado Para la siguiente Debería de estar ya Para todas las plataformas También se ha visto Que está en el código La espada Que yo enseñé hace muchísimo tiempo Pero muchísimo tiempo Que se podría tratar Sobre la espada De la reina hormiga Y parece que todavía está en el código Y eso que significa Es muy posible que ese contenido cortado Que todo el mundo decía Que no iba a aparecer en ningún lado Y mira ahí está Toma la avispa Toma la reina avispa Pues parece ser Es muy posible que nos encontremos Con la reina hormiga En un futuro Futuro cercano Pues no se sabe Muy lejano Pues no se sabe En esta actualización No se sabe Yo os voy a dar mi opinión Mi opinión Es Que la reina hormiga No va a salir En la 1.2 Pero en la 1.3 En otra gran actualización Que van a añadir Si Y que posiblemente Veamos el cobertizo También Y si no vemos el cobertizo Es porque lo querrán meter En un DLC Solamente os voy a decir eso He acertado muchísimas cosas No porque sea divino Sino porque he investigado Pero eso no quiere decir Que se vaya a cumplir Al 100% Puede cambiar muchísimas cosas Ya sabéis Yo no mando En Obsidian No tengo contacto Con creadores De Obsidian Entonces Todo esto Es A base de información Que yo he encontrado Y bueno También os digo Que si está en el código Mientras que aparezca En el código Siempre hay una posibilidad Y no solamente en el código Sino que se puede mostrar Físicamente En el juego Cosa que no voy a hacer A lo mejor os pongo una imagen No sé A lo mejor sí Os pongo una imagen Pero ya os digo yo Que sí Que es muy posible Que la Reina Hormiga Llegue Ese contenido Que es cortado El lagarto Está Sí También está el lagarto Así que puede ser Que también lo veamos Pero yo creo Que Gronde va a trabajar Y está trabajando ya En una actualización En lo que sería Para navidades O cerca de navidades O después de verano Donde va a ser una actualización Bastante grande Un DLC No lo sé Pero una actualización Grande Donde veamos La Reina Hormiga Incluso el lagarto Es muy posible Al menos Uno de los dos Bueno Esa es la información Que yo quería dar Sobre Esto que me he enterado Un nuevo evento Eso sí que es verdad Que está bastante confirmado Un evento Del 4 de julio De los Estados Unidos Lo vamos a tener En Gronde Y también De que se ha filtrado La espada De la Reina Hormiga Bueno se ha filtrado Se filtró hace muchísimo tiempo Pero vamos Que está todavía En el código Y que se puede sacar Incluso Entonces es muy posible Es muy posible Que lo tengamos En futuro En la 1.2 No creo Y cuando sale La 1.2 Yo creo que para Esta semana Finales de esta semana O como muy tardado En la siguiente Siempre que no haya Algún problema Vamos a tener Esta actualización Así que esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo Vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!